Los 6 mejores productos de afeitado para cuerpo masculino Este multigrón de Philips ha sido una excelente inversión. Con sus 14 accesorios, puedo cuidarme de pies a cabeza. Lo utilizo para recortar mi barba, cabello y hacerme el afeitado corporal en zonas sensibles. La tecnología Dualcut ofrece una precisión espectacular, sin tirones ni cortes. También me encanta que sea inalámbrico, lo uso durante más de dos horas sin necesidad de cargarlo. Además, su diseño es elegante y se adapta muy bien a mi mano. Definitivamente, recomiendo este producto a cualquier persona que quiera tener una herramienta completa y versátil para cuidar de su imagen. Estoy encantado con mi nueva máquina de cortar pelo profesional. Es inalámbrica y la puedo usar tanto en casa como en la peluquería. La hoja T es muy eficaz y hace que el corte sea preciso. Además, la máquina es recargable, lo que hace que no tenga que preocuparme por comprar pilas nuevas todo el tiempo. Con los cuatro peines guía puedo ajustar la longitud del corte con facilidad. Definitivamente, recomiendo esta máquina de cortar pelo a cualquier persona que necesite un corte preciso y fácil. He probado la Philips MG3730-15 y estoy encantado con ella. Es una recortadora 8 en 1, que puedes usar para barba y cabello. Además, incluye accesorios para nariz y orejas, lo que la hace muy útil y completa. La batería de 60 minutos de autonomía también es un punto a favor, pues me permite usarla varias veces sin necesidad de cargarla a cada momento. En cuanto al diseño, es elegante y cómoda de usar. Definitivamente, la recomiendo para aquellos que buscan una herramienta de corte de pelo versátil y eficiente. He estado usando la Philips serie 3000BG3010-15 durante un mes y estoy bastante impresionado. Esta afeitadora corporal es perfecta para usar en la ducha y es muy fácil de limpiar. Me encanta que venga con un peine guía que me permite controlar el largo del vello. Además, su batería dura hasta 50 minutos lo cual es un gran plus. No he tenido ningún problema con la afeitadora, y definitivamente la recomendaría a cualquiera que esté buscando una afeitadora confiable y fácil de usar. Me encanta mi Philips QP2520-30 OneBlade. Este recortador de barba hace que el afeitado, y el recorte de mi cabello facial sean increíblemente fáciles. Tiene tres peines que me permiten elegir la longitud de mi barba, y también puedo usarlo para afeitarme por completo con su hoja recargable. También aprecio que este producto sea resistente al agua, y pueda usarlo en el baño sin preocupaciones. Definitivamente recomendaría este recortador de barba para cualquier persona que busque una opción fácil y efectiva para su grooming facial. Estoy muy impresionado con la Brown recortadora de barba 9 en 1. Esta máquina es una obra maestra de la versatilidad, ya que incluye todo lo que necesito para recortar y cuidar mi barba, pelo, orejas, nariz y cuerpo. Con las numerosas opciones de longitud disponibles, puedo crear cualquier estilo que desee con facilidad. Además, la calidad de construcción es excelente y la limpieza es fácil. Esta recortadora es imprescindible para cualquier hombre que quiera mantener una apariencia fresca y limpia. Muy recomendable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!